Compañero, Engels, quien está en las terrenas. Adelante, Engels. Vamos a ver las terrenas en el día de hoy. Cuéntanos. Saludos allá en el estudio, señores. Así se encuentra Terrena hoy en día. Así amanece, cerrado de agua. Luego de dos días intensos y muy calurosos aquí en Terrena, esta mañana amanece bien cerrado de agua, algo que aplaca un poquito lo que es el transcurrir en las calles, me imagino. Las personas, obvio, se trancan, ya que el agua está bien intensa aquí en las terrenas. Ese es el panorama que se ve hoy en la mañana de hoy, ya sábado santo, entrando ya el fin de semana de enlleno. El día se ve bien nublado. Luego, como vuelvo y repito, de dos días intensos de calor y sol, bien fuerte. Realmente aquí el sol en la terrenas estaba bien intenso, bien fuerte, bien picante. A la gente le agradaba el clima. Y todo cambia esta mañana. Vamos a ver cómo transcurre el día, qué deparará. Pero vemos mucha agua, señores, desde tempranas horas, realmente. Desde tempranas horas, se podría decir desde las seis de la mañana. Está lloviendo bien fuerte. Y al parecer pasará la mañana completa lloviendo. Vamos a mantenerlos informados de lo que pase. De aquí en adelante, si las lluvias continuarán, ya el panorama cambia un poquito, porque con la lluvia, los chubacos y eso, pueden ver inundaciones. Entonces, eso es lo que vamos a estar informándoles desde aquí. Entonces, ya las inundaciones, recuerden que estamos en zonas costeras, donde hay playas y ríos. Y es algo que a los turistas no les favorece, porque con la lluvia, los ríos y las playas crecen. Entonces, es incómodo salir a turitear a las calles así en estos momentos. Así que vamos a seguir informándoles cómo seguirá el panorama. Se ve bien cerrado el cielo, bien nublado, mucha agua. No para. Vamos a ver qué pasa en lo adelante, en las próximas horas de la mañana y en lo que llega la tarde. A ver si cambia este clima que hoy amanece en terreno. Así que ya ustedes saben, mi gente, esto es formación y prevención de costa a costa. Estaremos informándoles más adelante de lo que pueda pasar aquí en terreno con el clima. Así que manténganse pendientes, continúen ya con ustedes en el estudio. Dios no viene a la tierra, pero nos manda señales. Eso es para que bajen el fuego. Gracias, Ángel. Tenemos la llamada a propósito de...